Hola chef Hola Slenderman Tenía muchas ganas de verte Lo mismo puedo decir ¿Estás preparado? Claro que sí Ha vuelto de nuevo el rapero Más desequilibro mental Este pobre larguirucho lo espera Un horrible final Voy a matar a Slenderman Su piel será la que en mi hoja fila Eres la fusión de Casper y pintar la anguila Me vigila según las notas que recojo No sé cómo lo haces si no tienes ojos Lo cual me da pena porque así no serás capaz de ver Cómo dejo tu despojo Si te cojo, te dejo un dedo iniciado No vas a poder caminar No tienes pie ojo Seguro tu cabeza es como una puta bola de billar Voy a cortar a este cabrón igual que un pal de amalde Como quieres asustar Si no eres más, yo encontré como tu salga Tu corbata es muy bonita Estoy echando seda de pano de lana Es toda la polla Yo te voy a regalar otra mejor llamada corbata colombiana Yo soy, bueno, no hace falta presentarme ya Terror el más letal Del horror el más brutal Hey Jeff, no eres fuerte Vigila por donde andas Yo tengo estilo de Stinson Tú no te cambies de chándal Van Damme fue el menos viral que yo Protagonista gameplays en todo YouTube Mientras tú te libraste de ir a prisión Por cargar el muerto a tu hermano Liu Y nunca mejor dicho Tú ni mi toque, soy profesional cuando juega al póker Lo cual es irónico e incluso cómico Porque tú eres la versión gay al Joker Un stocker directo a tu cara Recién maquillada en crema del chino No, no te queda nada, ya está farrafada Te da una patada vulgar asesina Saludos a tus padres Al no nos mataste Pues entonces a tu hermano También lo mataste No te queda ni un amigo A todos mataste Tus señas de noche buena deben ser un desastre Vaya, se lo estás tomando en serio, eh Yo siempre me lo tomo en todo en serio Bueno, no te preocupes, esto acaba de empezar Eso espero, no me decepciones, Jeff Pobre Slendy no se puede confiar a mí Yo soy el MC que no deja de estar feliz Acércate pardillo, ven y huele mi cuchillo Creo que tu cabeza es perfecta para darle brillo Relájate con que blanqueen Puedes con mis ataques Acabare de una vez contigo y no podrás volverte Falta nivel, déjame decirte algo No te queda nada bien Maquillarte tu vuelvo de tanto ¿Crees que puedes derrotarme? Eso es mentira, me temo Prefiero estar calvo a tener tu pelo Que emo Has cortado tus párpados, me parece genial Así podrás contemplar con detalle tu final Ron parece claro y inexpresivo Y ahora crack Todas saben quién gana cuando Jeff entra en el trap Los asesinos me admiran, me miran y dicen ¿Y qué holy fuck? Por cierto, no he tenido solo ¿A que no, Jack? Ha llegado el loco más hádico de la historia Se copa de quedar atrapado en tu memoria Sé que tienes vietas en hermandad en mi mientas Escribes y más racias Solo es un consejo, pero si yo fuera tú Escapariada encapuchada con más ganas Tú le he luchado en el ejército Soy un sacerón Sin quedarse contra mí, suele costar un reñán Tío, ¿pero qué has hecho con Jack? Te lo has cargado Has hecho trampa, no pueden participar acompañantes Bueno, está bien Terminamos con esto limpiamente Nada me diría más elección Ya llegó el momento Ahora se decide ¿Quién es el que muere y quién es el que sobrevive? Solamente tengo una cosa que decir Yo no necesito enviar a niñas que maten por mí Yo tengo miles de juegos Cada cual mejor Dime cuánto tienes tú El perdedor Solamente dos o tres No me hagas reír Y encima tiene los tráficos de jugadores chavits Venga, ya tus jugos son basura Con un ruso de infarto con el nique y fura Con el azul en el zapato ni me llegas Guardaré tus tentáculos y así mirar pulpo a la gallega Cállate la boca, niñito inmaduro A lucha contra mí te garantizo el oscuro futuro Porque soy el que te foca El que te parte la boca El que no se deja tocar se la notas ¡Puta! Tú no me vences y lo te aplastas Yo soy el más fuerte de los creepypastas No tienes mi esguagno y mi estilo de ganza Tu plazo es cancino y pronto te desgasta Cierras a boca, yo soy el mejor Yo presido el puesto del rey del terror Quita delgaducho La habla no te escucha Tan solo puede quedar un venador